Y... ¿Qué pasará? ¡Ay Dios mío! ¡Tengo nervio! ¡Ay Dios! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal que estáis? Soy MisterCloroDia y estoy por aquí de vuelta por el canal Y nada, gente, hoy os traigo un vídeo No es un vídeo de muchas kills Ni un vídeo así de una partida normal en Fortnite Sino que es un vídeo curioso, ¿no? Nos hemos encontrado hoy en el nuevo modo de juego De 20 vs 20 Una furgoneta, la cual tiene 100.000 de vida Y hemos dicho, esto teníamos que hacer Una primera impresión destruyéndola Y a ver qué pasa, ¿no? Cuando la destruimos, a lo mejor nos da 200.000 de metal O no sé, ¿no, gente? No sabemos qué va a pasar, ¿no? Así que nada, hoy He traído por aquí a un equipo De destrucción de furgonetas ¿Vale? Porque obviamente una persona sola 100.000 de daño A una furgoneta es imposible que te dé tiempo a hacerlo Vale, gente, pues ya lo he dicho Tenemos por aquí a Carlos y Valde Contratados para demoler una furgo ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, bueno Aquí estamos Y nada, gente Vamos a darle caña Y bueno, si no sabéis de lo que hablamos Ahora lo veréis Así que nada, nos vemos Antes de empezar con el vídeo Gente, os quería decir algo muy importante Básicamente tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Mis redes sociales Tanto Twitter Tanto Instagram Y tenéis también el servidor de Discord Del canal Que básicamente es una herramienta Muy importante para poder jugar Las partidas privadas Que haremos la semana que viene Si queréis participar en los retos En los vídeos que hagamos De retos guays y divertidos De las partidas privadas ¿Vale? Tenéis que estar obligatoriamente En el Discord Básicamente porque Haciéndolo con 100 personas Con suscriptores Es muy difícil Porque a lo mejor Uno trolea Y esas cosas no se pueden hacer ¿No? Así que nada Ahora sí que sí Gente, os dejo con el vídeo Nos vemos Adiós Bueno gente Ya estamos por aquí Tenemos que ir a Ciudad Comercio Ahí es donde hemos encontrado La furgo Seguramente haya más furgonetas Por ahí por el mapa Que a lo mejor tienen 100.000 de vida Pero bueno Nosotros la hemos encontrado aquí Así que vamos a ir para allá Vamos para allá A ver Madre mía Es la que se está liando Aquí en Ciudad Comercio Vale A todo esto Estamos en el modo de nuevo ¿Vale? 20 versus 20 No sabemos Si en los demás modos También está esta furgoneta Pero en este modo Ya lo digo 100% seguro Por cierto tío Me rayan un montón Los círculos son rojos Tío Yo no veo ningún círculo ¿En serio? Te lo juro Yo veo como 5 tío O 6 incluso Ah igual No tengo el desafío puesto O algo Ah porque tú no tienes El pase de temporada comprado No Claro Por eso Vale vamos para allá A ver En verdad este vídeo Es como Super random ¿Sabes? Como algo random No es No sé Es el nombre del vídeo A ver Veo una furgoneta ya Ok Creo que no viene ningún equipo Que no seamos nosotros Por lo que veo No 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 Creo que solo estamos En el equipo nuestro Creo Vale Cogedme un arma Y vamos para allá directamente ¿Vale? Antes de picarla Dejadme a mí enseñarla ¿Vale? El primer pico Sin ningún listillo le da Vale Bueno yo tengo ya Un arma O eso creo Bueno Voy a mirar los supermercados Estos Un poco Ok Hombre Obviamente Luego destruiremos La 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 furgoneta Intentamos ganar la partida ¿No? Ok A ver si A mí se cierra aquí Perfecto Lol Que bueno Dios ya ves Que bueno Ok Vale yo voy para allá Vale gente La furgoneta vale Es esta La heladera esta Esta furgoneta Es la furgoneta Terminator O sea es indestructible Atención eh gente 3 2 1 100.000 de vida O sea ¿Veis esto normal? Y lo mejor es que no da metal Así que Vamos a ello gente A destruirla A muerte Vamos a quedarnos aquí 8 años picando Tengo una idea No voy a hacer que venga Un listillo Es que madre mía tío Esto es un canteo Esto eh 100.000 de vida 100.000 de vida Los 20 compañeros Ya ya Que vengan a ayudarnos Esto Una persona sola Si todos los picazos Lo hace de 100 Mínimo necesitas Mira mira Nos ayudan Nos ayudan compañero Vamos vamos Hostia tío Eh Voy a aflojar Voy a aflojar El volumen del juego gente Si He aflojado El volumen del juego gente Para que no os pete un tímpano Vale Me ha dado hierro Me ha dado un hierro En serio Te lo juro Es verdad Me ha dado más uno What the fuck Que super random tío Venga gente Que nos quedan 70.000 ya Vamos vamos Espera si nos agachamos El punto Bueno no En verdad No se Madre mía Que dice Si si Me ha dado bien la furgoneta tío O sea Vine otro Que no ayude Que no ayude Es que esto será un bug O sea Lo habrán puesto porque si tío Hay otro picando no No tío Está por ahí A su rollo tío Y se nos alarma ahora Ale la mitad 50.000 Vamos Dios santo tío Madre mía Que canteo Os imagináis que cuando la destruyamos Otro Vamos Hay otro más Somos 6 Vamos Tú se me buguea el sonido Dios me va a dar Dios Te va a querer Que se crea así al juego tío Una explosión nuclear Muere Muere Ojo 28.000 Ojito Que queda poco Otro Otro Madre 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 Ahora sí que queda nada Ahora 10 como 8 personas picando Ojo Ojo 16.000 No 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 Ojo 13.000 12.000 11.000 Y Atención 7.000 Y ¿Qué pasará? Ay Dios mío Tengo nervio Ay Dios Felicidades chaval Hemos perdido el tiempo Bravo Bueno ya sé Como te has perdido el tiempo No va a ganar la partida ¿No va a ganar la partida? ¿No va a ganar la partida? ¿No va a ganar la partida? Madre mía O sea que es random No pasa nada Tengo 11 de metal Tío Yo tengo Dios ¿Para qué sirve Destruir esa furoneta? ¿Para nada? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero gente O sea Pero eso le trae el volumen al juego Ay Eh chavales O sea ¿Tú lo estás viendo Carlos también? Sí Sí Pero Acá hay otro tío ¿Te imaginas que es un easter? Que cuando hemos destruido eso Se ha activado un camino Tío Espérate Vamos a seguir el camino Tío Sigue el camino ¿Dónde hay más baldosas de esto? No No tiene pinta ¿No? Madre mía tío Qué random Bueno gente Pues ya Ya habéis visto ¿No? Dejad un like En verdad Vamos a ver si podemos ganar la partida Madre mía Es lo más random que he visto nunca tío Ah mira Esto es una locación para bailar Voy a bailar porque me falta hacer el desafío ¿Sabes? Bien ¿Qué cojo es? Ah que puede no bailar Que puede no bailar Pero hay un desafío Que es Bailar en esas zonas En ocho zonas diferentes Por ahí ¿Sabes? No En cinco zonas diferentes Ahí Qué random tío No se puede romper Qué random tío Ayuda a baldeando Sí señor Le he muerto un pie Y se fue Vale O sea que dais Si que dais Dios que dais cuatro solo Esta madre mía Esto está más perdido Es buena a Carlos Tal madre Te la he llevado Madre mía Como se nota que es PC loco Venga toma por uno Que hay tres Carlos Si ganas esto Vamos Bueno Carlos Vas a morirte Madre mía Madre mía Carlos La que te viene ¿Sabes? Madre mía ¡Lol! ¡No! ¡Corre! Hostia Dios Cuántos misiles Tú de todo Tú de equipo Has quedado tercero Bueno Lo bueno es eso Que hemos quedado terceros De quinto Está bien Bueno gente Pues ya lo habéis visto Ha sido un vídeo un poco random La verdad era una curiosidad De la nueva actualización Que yo creo que es un bug Básicamente Y en fin Básicamente hemos destruido Una furgoneta con 100.000 de vida Y nos han dado 10 de metal Gente ¿Qué opináis? Decidme por los comentarios O sea ¿Qué juego? Más Random Gente Una furgo de 100.000 de vida Y nos da un 10 de metal Tío En fin Espero que os haya molado Este bug Este pequeño bug De 100.000 de vida De la furgo Lo podéis ver vosotros mismos Vuestras partidas Y nada gente Nos vemos en otro vídeo Streaming Y nada Nos vemos Dejar un like Que ayuda mucho Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!